¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen martes para todos. Y aquí estamos junto a la Covertiva Agrícola de Montemais para mirar un poco las perspectivas de lo que se viene a lo largo de esta semana. Y lo que tenemos que destacar esta semana, sin lugar a dudas, es el tema de la temperatura. De las lluvias no vamos a hablar absolutamente nada, pero sí de las temperaturas, porque realmente vamos a estar con valores muy, pero muy bajos durante toda la semana. Bueno, hoy ya se ha notado el descenso térmico. Mañana va a ser similar. Incluso hasta en la parte oeste, en el Departamento de Unión, hasta podemos tener valores un poquito más bajos durante la jornada de mañana. Pero después va a ir subiendo un poco la temperatura. El jueves tendremos heladas, pero leves. Leves o muy leves, fenómenos más aislados. Incluso el viernes sube un poquito más la temperatura. Sobre todo en la parte norte, en la parte sur, ya se va a empezar a notar el ingreso de un nuevo pulso de aire frío. Y acá una clave que acabamos de mencionar, el ingreso de un nuevo pulso de aire frío. Y ese es el que va a estar provocando heladas fuertes a muy fuertes, que la vamos a empezar a notar no tanto el viernes, pero sí a partir del sábado. Fíjense los colores que ya están indicando heladas fuertes a muy fuertes. ¿Qué referencia sería? Bueno, temperaturas que pueden estar entre 3 y hasta 4 grados bajo cero. Así que realmente muy bajas las marcas térmicas durante el día sábado. Y cuando vamos al domingo y al lunes, ahí está el domingo, aumenta levemente la temperatura, pero no mucho. Pasamos a tener heladas moderadas, es decir, valores entre cero y un grado. Y el día lunes un poquito más de temperatura, pero tampoco demasiado. Fíjense que son heladas entre leves y moderadas, también con temperaturas entre cero y dos grados en todo el área de cobertura, tanto el departamento de Unión como también el departamento de Marcos Juárez. Así que, para resumir, lo que tenemos que destacar es que esta semana va a ser una semana plena de invierno, terminando el mes de junio y dando inauguración al mes de julio con temperaturas realmente muy bajas en todo el sudeste de Córdoba. Con este panorama me despido y junto a la Cooperativa Agrícola de Montemais nos estamos reencontrando el viernes para seguir ampliando toda la información.